Un partido complicado, sabíamos que Avila tiene buenos jugadores, un buen entrenador y es un equipo de los grandes de El Salvador también, así que iba a ser complicado y lo fue hasta los 80 minutos que nosotros pudimos marcar goles y eso nos dio el pase a semifinal. A Córdoba le toca a veces jugar el primer tiempo, a mí el segundo, a veces a mí me toca jugar el primero y él el segundo, así que estamos todos bien y gracias a Dios pude entrar y pude aportarle al equipo. Con un gran equipo, la verdad que me alegra mucho que Firpo esté en una nueva semifinal y ayer hizo un gran partido, tiene un gran entrenador y buenos jugadores también, la verdad que va a ser un partido muy complicado allá en Usulután y aquí también porque Firpo lo está proponiendo y está haciendo un gran torneo. Lamentablemente fue así lo que pasó, estamos conscientes que iba a ser un partido muy difícil, donde teníamos que salir a dejarlo todo, pero bueno, el rival propuso su fútbol y bueno, tuvieron la victoria ellos y bueno, a salir de esto y pensar en el siguiente torneo. Un lindo mensaje a la afición, que lamentablemente no pudimos obtener la victoria, pero bueno, seguiremos trabajando, que vienen cosas importantes y pedirles que siempre esté ahí el apoyo de ellos y ojalá el próximo torneo sea mejor para nosotros. Sabíamos que iba a ser un partido complicado como el de casa, ellos fueron líderes de su grupo, era un equipo bastante bueno, bastante compacto, pero nosotros jugamos bastante bien en todas las líneas, fuimos contundentes, que es de lo que se hablaba en la semana y gracias a Dios se nos dio el resultado y el pase a semifinales. Esto es fútbol, esto es un nuevo torneo, pueden ser los ocho que pasaron, pueden ser campeones, como lo dije desde el principio y mejor no hablar, mejor ir calladitos paso a paso, así se ha manejado este grupo siempre, desde que llegó el profe Polilla y simplemente con humildad, dar gracias a Dios que ganamos y esperar que salga bien la serie de semifinales. El rival que nos toque va a ser fuerte, en estas instancias cualquier rival es importante y nosotros a recuperarnos, a pensar en nuestro trabajo, que hay que preocuparnos en lo nuestro y no en lo que pueda ofrecer el rival. Gracias a Dios se nos dio la oportunidad también de poder avanzar la siguiente fase, bendecido la verdad porque pude anotar en los dos partidos y ayudé a mi equipo en lo más que pude. Hay un buen grupo, somos una familia, venimos trabajando día con día, paso a paso, creo que marcar para mí fue lindo, igual fue importante porque ayudé a mis compañeros a poder avanzar la siguiente fase, igual que los otros compañeros marcaron que fueron importantes. Venimos mentalizados en que teníamos que dar un paso más al torneo anterior, que nos quedamos en cuarto, ahora gracias a Dios pudimos avanzar a la semifinal, se siente lindo también aparte porque el equipo hace un buen rato que no clasificaba a una semifinal y gracias a Dios hoy se nota la oportunidad, creo que somos bendecidos, ahora pensar en lo que viene. Un gran cierre, creo que veníamos trabajando en eso, allá en nuestra casa creo que esa ventaja que sacamos fue muy buena, pudimos creo haber anotado uno que otro gol más, pero fútbol así es. Ahora venimos acá a proponer, como todo equipo que viene de visita creo que tuvimos un poco de cautela al principio, pero nada, gracias a Dios, se me dio a anotar el empate y de ahí pues el equipo tomó fuerza y gracias a Dios pudimos remontar el marcador. Yo siempre he estado trabajando, yo nunca le arrugó la cara a nada y gracias a Dios pues creo que hasta ahora está teniendo fruto mi trabajo y pues nada, seguir así, seguir con bajo perfil y pues estar ahí, creo que ahora agradezco pues que me hayan tomado en cuenta para esto y pues nada, yo en lo personal no me lo creía cuando me dijeron, pero como te digo, tomarlo con mucha responsabilidad y asimilarlo de la mejor manera.